Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, soy Yada, soy abogada y maquilladora y estamos acá, terraza, terraza, junto a Memé, junto a Blanqui, junto a Chiqui y junto a Pedro. Siempre todos presentes en mi corazón y ahora con el chiquito que está tomando sol porque hoy es un día que a pesar de ser de invierno hay alta temperatura. Bueno, así que un verano, invierno, loquísimo. Bueno, espero que estén todos súper, súper bien. Este es un súper mega haul de cosas de perfumería, de otras cosas, me voy a poner a correr hacia atrás. Y bueno, vamos, compré otro ACF Baidadatina. Es así. Y es lindo para reaplicar. Yo uso mucho protector solar. Saben que el protector solar se reaplica cada dos veces. Este viene así, tipo como el stick que es para la entrepierna. Te lo pasás arriba del maquillaje y bárbaro y ya está. Es práctico para llevar en la cartera. Y la verdad que llevando un espejito ya estás lista. Dije, invierto hasta que vaya once en protectores. Bueno, y después estaban en Pharmacity a buen precio los UV Defender, que son el dupe, me compré cuatro, el dupe de la Roche-Posay. Y bueno, yo protector solar, saben que continuamente, inclusive adentro en casa, me viene una ventana que me da la luz y si no me pelo enseguida. Y aparte, protector solar es el mejor antiarrugas que existe. Este, miren lo que es, ¿no? Se pone dos dedos y miren cómo absorbe. Es una locura. Yo me compré el mineral de, que tengo un videíto de protectores solares, el mineral de rayito de sol. Dice que ponerse un dedo, pero un dedo te deja la cara blanca y hasta que se te absorbe y todo, tarda, tarda bastante. Entonces, bueno, estas son algunas de las compritas. Y ahora, después me despaché bastante bonito, 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 con Abón. Bueno, siempre la voy a ver. Yo voy a un local que tiene Nora, acá en Flores. Y bueno, me tiene las últimas novedades. Bueno, las últimas novedades de Abón y otras cositas más, que también de Hebrun. Hay un poquito de todo. Y bueno, vamos a mostrar de Farmacia también, de Tomasa también. Bueno, hay un poco de todo. Este Lash Root Tint. Este todavía de Idrae, lo compré y lo tengo que usar y después decirle qué me pareció, qué sirve para pestañas y cejas, el Pro Lash. O sea, es en Honey, en color Honey. Y a ver cómo viene. Lo que pasa es que este viene con dos. Me falta la otra parte. Este viene, esta es la parte, digamos, de la tintura. Y la otra parte vendría a ser el oxidante. Es como una tintura de cabello. Bueno. Vamos a ver las cositas que traje de Abón. Bueno, me traje otro. Ah, de perfumería. Este estaba con descuento de Revlon. Me traje este, que vamos a tratar de abrirlo. Alalalalala. Es más tirando a... Les diría no bronzar porque es bastante frío el color del marroncito. El color... Es este. Viene abajo... A ver... Si me estoy confundiendo, pero me parece que abajo trae... No, no trae nada. Es así. Y el color... Es este. Es clarito. O sea... Va para una piel muy, muy blanca. Lo viene un solo color. O sea, no es para pieles muy, muy blancas. Esto es bien para invierno de contornearte. Como para que todas las partes que querés que vayan para atrás... Listo. Te sacas acá. La nariz. Un poquito todo para atrás. Bueno, después... Me compré de vitamina C la foundation en el color CF115. Porque, bueno, siempre de Hidraet algo compro. Ahora estoy con la... Estoy maquillada con la tachanina. Con esta base que apenas me puse un poquito. Después me puse polvo volátil de Ruby Rose de 11. Contorno MAZZ. Ya está viejito. Color chocolate. Y por acá, por acá, por acá, tengo el... Que me encanta. Que está en oferta el pigmento. El... Rubor... Durazno. Sí. Creo que se llama Rubor Durazno. Bueno, ahora no lo veo. Después cuando mire, les digo. Bueno. Pasé, lógicamente, por Tomasa. Tomasa, Tomasa, Tomasa. Y estoy tipo... Bueno. En la farmacia. También me compré este de L'Oreal. Este de L'Oreal... Que dicen que es... Para... Que tiene una muy buena cantidad. Muy humectante. Bueno, me lo compré este. En el color... 353. No me gustó el aroma que tiene. Sinceramente, por eso no me compré más. No me gustó el aroma. Sí, mantiene hidratados los labios. Te da un colorcito. Pero no me mató. Después compré... De Rimmel. Que estaba en oferta. En el color... A la pelotita. A la pelotita. Bueno, chicas. Este... Después la que quiere me dice... Por Instagram me mandan. A ver qué. Acá está. En el número 530. Lasting Finish. Hollywood Red. Este. Estoy con la espalda un poquito. Empecé... Empecé... Y estoy con la espalda. Ay. Miren lo que es. Me hace acordar a los de Givenchy. Un poquito. Este está bueno. Este me gusta. Lo voy a probar. Lo voy a tener en uso. Porque este color me encanta para ahora. Es un color... Ya voy a hacer de los labiales de abón. De todos los mates que tengo. Me los voy a probar y les voy a decir uno por uno cuál es. ¿Qué pasa? Yo tengo labios oscuros. Entonces, lo que pasa es que tengo que ponerme base. Base o corrector. Porque si no, el color... Mis labios oscuros se ven muy distintos. Pero ya les prometí. Bueno, compré este. Que es la número 61. Sombreto. Sombra. Cuarteto. Son las de Hebrun. A mí me gusta mucho Hebrun. También te vende todo lo que es... ¿Cómo se llama? O sea, para... Para maquillar. Todo lo que es cálidos. Tenemos una paleta que es así nomás está puesta. Tampoco es barata. Pero tampoco es tan cara como lo de Farmacia. Y pigmenta muy bien. Estos cuartetos los amo. Hay algunos que tengo de hace cuatro años. Y son una belleza. Para las que quieren nude, se compran una paletita de estas con los marrones que trae. Y bueno, a mí me gustó esta porque tiene muchos colores fuertes. Y bueno, y saben que me gustan los colores fuertes. Espero que estén todos súper, súper bien. Yo me estoy distrayendo con ustedes. Miren lo que es esto. Vamos a ver ahora. Ay, se me cayó la tijerita. No importa. Rosa. Celeste. O sea, tenés toda la gama. Violeta. Mirá qué violeta, ¿no? O sea, la pelotinti y verde. Y apenas la toqué. Una paletita muy linda. Y precio-cálida me parece que está en muy buen precio. Tenés en todos rosas, que se usa muchísimo ahora el rosa. O sea, en todo, aparte, un labial. Te pones, ponele este fucsia. No tenés el labial sobre el que tenés puesto. Te pones un poquito de sombra y después un poco de gloss. Ya tenés un labial distinto. Así que, bueno. Después, vamos a la parte de... Diabón. Hay mucho, mucho, mucho. Todas las últimas novedades. Bueno, pasamos por una casa que vendía... ¡Tururú! Que vendía estos stickers. Que no sé si estos stickers se cortan. Ah, qué bueno. Se cortan y se pegan. Vamos a ver. Nail stickers. A ver cómo viene. Yo pensé que eran todas... Pero no. Está bueno porque a veces tenés un granito, te pones una de estas cositas. Ah, no, 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 no. Se sale, sale el... Sale el cosito. Chiquitito. Pero también, como dice acá, que hay una tijera cortando un pedazo. Y después pasándote esmalte. En sí es para las uñas, ¿no? Pero lo podés poner en cualquier parte. Bueno. Bueno, esto es una casa que vende cosas que me encantan. Está a la vuelta de casa. Y también ahí compré. Este de Berris. De Miss Lara. Porque el otro ya lo regalé. Y bueno, la vamos a probar. Es largo el haul, pero tiene todas las novedades de abón. Bueno, seguimos en el otro brazo. Amarillo. Miss Lara sacó muchas paletas. Hay que caminar en once. Yo todavía no fui. Bueno, el amarillito más o menos. Más o menos. Ojo que siempre la primera parte puede estar plastificada, ¿no? Verdecito. Y le ponemos un poquito de agua y chau. Ya está. Mira lo que es. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí está. Me parece una linda paleta. Y bueno. Después. Este de Cali. De Pin 21. Yo no sé. Como me hice mucha confusión de las cosas que probé o no probé. Quizás hay cosas que todavía ni se las mostré. Pero bueno. O se las vuelvo a mostrar. Este no me acuerdo. Sinceramente. Quedé media despertada. Pero bueno. De a poquito voy entrando en orden. Miren cómo me quedaron los dedos, ¿no? De lo pigmentado que es. De Pin 21. Este de Cali. A ver. A ver. A ver. La cuestión es abrirlo. Ahí está. Este me encanta. Porque es. Guau. Vamos a ponernos acá. Está muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Y este. A ver si tiene brillo. Este me parece que no tiene. No tiene nada de brillo. O sea. Es bien. Un iluminador. Tranqui. Muy tranqui. Muy. Muy. Para mí es tranqui. Demasiado. Pero bueno. Es una linda opción. Aparte la podés de usar. Ya tenés acá. Que se usa tanto al rosa. Las dos cositas. Después. Ahí mismo. Compramos. Me tiro para atrás. Porque tengo la espalda media. Percha. Bueno. Este de Hydra. Lo tengo. El Brow Shaper. Para cejas. Lo voy a probar. Ahora. Ya. En esa casa compré. Tres de estos delineadores. Porque me encantaron. Que son los. Que deben estar en once. Los spring. Spring de Ushas. Estos tres. Son bellísimos. Todo lo que está bien en la vida. Es esto. Miren. Miren el trazo. Miren el trazo. Lo que es. Miren esto. Lo que es. El rosa no se ve mucho. Bueno. Hay que batirlo. ¿No? Pero. Acá lo veo. O sea. Esto puesto. Me queda. Y este. En verde. Miren lo que es. No. 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 Voy a ir por más. Porque estos. Los amo. Voy a dejar acá. Aparte. Para uso personal. Son hermosos. Este. Lo tendría que probar ya. Porque estoy con unas ganas. Impresionantes. Pero bueno. Es. Estuvo agotado. Mucho tiempo. Y bueno. Ahora. Salió. Debe ser como un gel. Para hacer las cejas laminadas. Vamos a tratar de abrirlo con una tijerita. Y bueno. Y. Les recuerdo que va a haber vivos o sábados o domingos. Ya vamos a ver en qué hora. Por el otro canal ACMR. Que necesito juntar horas. Y vamos a charlar de temas que me vayan proponiendo. Que vayan saliendo sobre el amor. Sobre temas generales. Cosas. La adolescencia. Qué sé yo. Cosas que. Es un gel. Es transparente. Sí. 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 La textura. Es de un gelcito. No tiene feo olor. Que a mí eso me interesa. Porque si hay algo con feo olor. No. Te lo uso. Listo. Esto es de Hydraed. Que faltó un montón de tiempo. Hasta que. Ahora lo tenemos. Bueno. Y ahora se viene la frutillita del postre. Porque. Derrapamos. Bueno. Este labial. No puede ser más lindo. Es el Abom Power Stay. El de. Yo tengo puesto otro. Hoy. Pero este lo amo. Hoy. Hoy. Este es el labial. Con glitter. Por favor. Hoy es un calor. Miren lo que es. No se sale por nada del mundo. Este ya lo voy a dejar también para uso mío. Esto queda. Acá ya vamos a hacer. Un. Este es un. A ver. Vamos a ir sacando. Ah. Me compré de tren. De Abom Tren. Violeta. Violeta metálico. De violeta. No le veo mucho. No. No parece que tenga mucho violeta. Me parece que es más tirando un gris. O sea. No sé. Pero no. No le veo mucho violeta. Después. Después. Esto que es. Ah. Compré este de. También. De color tren. Voy a ir poniendo acá. Este es. Islab. Ay. Qué bonito que está. Está muy bueno. Para los ojos. Tu. 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 Ya no tengo lugar para donde ponerme algo. Pero bueno. A ver. Ahí. 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 A la pelotín. Siempre alto para que se me vea. Porque si no. 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 Se me ve. Ahí está. Ya está. Ya está. Un toque de esto. Y ya estás. Me encanta. Vamos a ver. Después les voy a decir cuánto dura. Otra cosa que me quedo. Sabés. Me quedo con todo. Este es el otro. Islab. En amarillo. El amarillo queda muy lindo con violeta. Y miren con esta rosa. Es un amarillo cremoso. También para hacer algo en. Acá. En amarillito. Ah. No. Son una belleza. Ahora se usa muchísimo en crema. Igual que los contornos. Pero. Los contornos. Mi consejo. Es. En polvo. Porque. Salvo que vayas a la fiesta. Y te querés poner. En crema. Y en polvo arriba. Para fijarlos más. Porque. Se salen de la nada. O sea. Se salen. Es difícil trabajar. Los productos en crema. Y después hay que. Para que queden bien sellados. Este. Diabón. Tren. Es un lápiz. Natural. Bueno. Es un color. Natural. A mí me gusta. Para la parte del ojo. Acá. Ahí. Ahí está. Perdón. Es este. Es este. Este. Está lindo. Está lindo. Puede ir para labios. Dice para labios. Pero también para ojos. Yo lo uso. Indistintamente. Vamos a ir guardando. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarme. Siempre les voy a estar muy agradecida. Y en cada video van a tener mi agradecimiento. Porque. Porque. Hicieron muchísimo bien. Y bueno. Y estoy ahora de a poco. Porque también quiero salir. Hacer. O sea. De a poquito. Trántas cosas. Bueno. Quizás salgan más espaciados. Este es como un color lila. Me encantan. Son una. Saben lo sedoso que son. Miren lo que es. Re sedoso. Re. Re. Re chévere. Re chévere. Re chévere. Está hermoso. Estos me encantan. Sinceramente. Son muy bonitos. Y acá otro lapicito. Porque la verdad que abón está. Sacó un esfumino. Y un esfumino. Yo dije un esfumino para. Ah. Es una belleza. Es re blando. Para hacerse un smoky. Y acá. Porque el que yo tengo es muy viejo. Viene para esfumar. Muy. Muy lindo. O. Trazo finito. Ahí. Pero es re. Re. Suave. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Se está poniendo las repilas. Abón. Y yo por suerte la tengo a Nora. Que me da todas las. Las novedades. Bueno. Novedades. Son. Esta paleta. De edición limitada. Paleta de sombras. Para ojos. Para párpados. A ver. A ver. Es esta. Y bueno. Voy a tener que. Sí. Sí. Voy para atrás. A ver. Es la paleta. De mínim. Y miren. Cómo viene con esto. Pero. Tiene los godets. Bastante grandes. Eh. O sea. Estos godets. Vamos a probar una. Así. Es linda. Guau. Miren lo que es este color. Por favor. Está re buena. Y esta es fucsia que me mata. Chao. Ahí morí. Yo lo compré. Por más. Yo el fucsia. Veo fucsia. Y olvídense. No. Esa hermosísima paleta. Mírenla bien. La verdad. Que está muy linda. Con muchos colores. Y un dorado. Que se puede usar perfectamente. De iluminador. Así que. Esta paletita. También vamos a hacer. Eh. Maquillaje. Pero. La voy a dejar para mi uso. Porque me gusta mucho. Las cosas que me gustan mucho. Estas cosas. Este por ejemplo. No me llegó tanto. Porque el iluminador es. Tranqui. Y a mí me gusta potente. Bueno. Y compré la famosa paleta. Blush. Bronce. Y. Tuk. 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 Qué bueno. Miren lo que es. Tuk. Turururu. Ahí está. Y bueno. Tenés contorno. un contorno clarito uno rosa y el iluminador que es lo más de lo más que me encanta y el rosa también está ya la vamos a estar probando vamos a estar probando pues trae un contorno tranqui un contorno más un bronzer más o menos este más cálido este más frío y el rosa que queda muy muy bonito está para probar la voy a dejar aparte en un maquillaje que me voy a contornear y me voy a maquillar con la paleta mini o otra paleta que sacó abón y ya la tenemos y creo que la próxima semana ya está ya me hago un maquillaje con todo esto me maquillo con abón usando también que tengo dos bases de abón pero lo vamos a hacer ya puesta a la base los contornos para que no se haga esta nueva y haciendo swatch completos de la paleta mini de la paleta esta bronce y este jean bright de abón todavía acuérdense por ejemplo en el local de nora venden tienen la paleta nude que es una belleza total y miren lo que se está mates y satinados una locura locuracia bueno ya pasó bastantes minutos y bueno yo creo que no me queda más nada más nada vamos a hacer un maquillaje también con esta paleta y swatch totales en un solo vídeo de la paleta de mini y estas dos paletas y esta paleta también en el próximo vídeo hacemos maquillaje con todo lo de abón y también usando una máscara de pestañas de abón así que bueno si te gustó hasta acá el vídeo lo mejor que podés hacer es suscribirte a mi otro canal a datapia y se me agarra en español y ahí ya suscrito todos los meses todos continuamente hay vídeo él no sé cuándo saldrá esto saldrá antes pero bueno el sorteo se va a realizar de los mil suscriptores lleguemos o no lleguemos a los mil se va a realizar se va a realizar a los el 24 agosto que es el cumpleaños de pedro si dios quiere y yo tengo que hacer un trámite también justo ese día así que bueno bendiciones para todos y gracias y seguimos con más vídeos voy a hacer muchos antes y después que me han pedido y bueno y ya voy a tener un modelo para ir viendo distintas distintas caras y bueno de a poquito bendiciones a todos y gracias